Entiendo en la parte de gestión que a lo mejor desde la consejería han querido ajustar la oferta a la demanda, pero no puedo entender que en 15 días no se habilite ningún espacio para continuar la vacunación. Por eso, esta misma mañana, al conocer esa decisión, me he puesto en contacto con la consejería de Salud, le he trasladado la importancia que tiene que en Cartagena se mantenga el dispositivo de vacunación, que no se pierda ni un solo día y que de inmediato activen los recursos que sean necesarios o los centros que consideren necesarios de salud, incluso mostrar de nuevo mi colaboración para que eso no se produzca. No podemos estar 15 días sin que se realicen esas vacunaciones y, por supuesto, lo lógico es que si ellos tienen problemas de gestión, pues lo resuelvan, contratenga más personal, pero que nosotros dispongamos de instalaciones para mantener el ritmo de vacunación, sobre todo en esa población que todavía queda y a la que, como usted decía, animo a vacunarse y animo a continuar con esos índices tan positivos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!